¿Para qué sirven? Para nada, pero ellos tienen un récord y nosotros no. Esta persona que les vamos a mostrar a continuación tiene un récord que tiene que ver con el teclado de la compu. Y vos dirás, bueno, es el que escribe más rápido. Sí, pero no con los dedos, con la nariz, mirá. ¡Con la nariz! ¡Ay, lo quiero! Con la nariz. ¿Por qué empezó a escribir con la nariz y se planteó hacer un récord? Jamás lo sabremos, pero este muchacho de la India, que se llama Vinod Kumar, te escribe todo el abecedario en 27,80 segundos. ¿Qué más querés? ¿Qué más buscás en un hombre? Un mareado termina el pobre hombre. Sí, un mareado. Hay que tener una nariz como puntiaguda, ¿no? Yo me voy a practicar, Clarice. Para que te sirva bien, para marcar ahí. Tráiganme un teclado. Así que bueno, podemos proponernos batir este récord. Hay que tener bien ubicadas las teclas, ¿no? Donde está posicionada cada una y después, ¡pum! ¡Pum nariz! ¡Pum nariz! Ah, mirá, hace un espacio entre letra y letra. ¿Viste? Claro, va espaciando, sí, sí, sí. Muy perolijo él. Pero bueno, tiene el récord de escribir el abecedario más rápido que la nariz en un teclado de cómica. Yo lo voy a intentar. En serio. Te juro, lo veo respactible. Pero este que viene a continuación va a estar más difícil que lo intentemos. Porque tener súper fuerza. Vamos a conocer a este australiano que tiene el récord en girar una rueda de la fortuna, ¿viste? Las de los parques de diversiones. En menor tiempo, pero con su propia fuerza. Va tirando los carritos uno a uno cada una de las cabinas, girando la rueda de la fortuna con sus propios brazos. Tardó 16 minutos con 55 segundos en darle la vuelta completa. Él es Troy Conley Manguson. Es de Australia y tiene este volúrretor. Mucha fuerza, ¿no? Es una bestia. Pero es imposible eso. Es imposible. Uno piensa que no. Esto se mueve por un mecanismo que va accionando, que haga que el juego funcione, ¿no? Pero no, bueno. Con fuerza manual también se puede mover, pero es mucha fuerza. Qué loco, ¿no? 16 minutos y dio la vuelta completa. Impresionante ese. Y este es un récord comunitario. Tuvieron que juntar varios amigos, colegas para lograrlo en Estados Unidos. Y es la cadena de barbas de mostacho más larga del mundo. Fueron uniendo cada una de sus barbas para lograr llegar a 45 metros. Casi 46. 45,99. No. Mirá, ahí lo tienen, claro, el centímetro que va midiendo, la cadena de barbas, pero claro, cada uno de sus mostachos lo fueron uniendo. Vos verás como en una trencita, como ahí medio apelmazado, si se quiere, el pelo. Y ahí está la cadena de barbas más larga del mundo. Es muchísimo. ¿Cuánto midió? 45 metros. Casi 46. Guau. Qué loco, ¿no? Mirá cómo se iban colocando todos la cinta métrica ahí para constatar que estaban batiendo el récord. Imagínate, llega a temblar, no pueden salir. No, 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 se tienen que ir corriendo. Todos juntitos ahí con la barba, agarraditos como si fuesen en la mano. Qué loco. No.